Cuarta vez que te digo ándase, cánsate antes nunca, sálvate, hártate, que algo cambia es necesario, pátate, ya, ya, hacke. Dando la cara a la tri Escribo para ti porque sentirse vivo es gratis Ayer pensé en el araquiri, pero pa' variar mi lápiz Hizo que se me olvidara, así que hoy happy aquí Dando la cara a la tri Ni la espalda a un rati Si cantar no es combatir, puedes oír a Eduardo Jati Prefiero no debatir, para mí es embestir la marca Equipo inquisidor del estilo masculino Esto es insimil, más conocido como Sinsimilensis 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 ¿Qué te haces? No te haces? ¿Qué te haces? Chicos deego ¿Qué te haces? ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias.